Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a los 10 datos. El día de hoy te voy a dar 10 datos sobre alguien que fue muy importante al comienzo en el Génesis. Y estos son los 10 datos sobre la primera mujer que Dios creó que fue Eva. Su historia se encuentra en el libro de Génesis, desde el versículo 27 del capítulo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 5. Eva significa madre de todos los vivientes. Cuando Dios le pregunta a Eva si había comido del fruto, Dios la llama mujer. Aquí podemos ver que solo se llamaba mujer y Adán le puso a Eva cuando fueron expulsados del Edén. Muchos creen que si Eva no hubiera pecado, las mujeres tendrían a los hijos sin dolor. La Biblia dice que Eva dio a luz a Abel y a Caín, pero después de la muerte de Abel tuvieron más hijos. En la Biblia podemos ver que no se menciona cuántos años tenía Eva y siquiera a qué edad murió. Cuando Dios le dice a Eva que el hombre va a gobernar sobre ti, en muchos lugares del mundo se han tomado de estas palabras que el Señor dijo. Hoy en día el abuso a la mujer ha crecido demasiado, sobre todo en el Medio Oriente. La Biblia dice que Eva fue la primera esposa, la primera en ser tentada y la primera en ser mamá. Uno de los libros más famosos del Génesis es el que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Eva comió del fruto, no sintió haber estado desnuda. La Biblia dice que Adán comió del fruto y es ahí donde ambos se le abrieron los ojos y sintieron vergüenza por su desnudez. Y ese fue el video de la semana y esos fueron los 10 datos sobre Eva. Y si faltó algún dato sobre Eva, escríbelo aquí abajo. También escríbeme cuál de los 10 datos te gustaría ver a ti. Y ese fue el video de esta semana. Y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chau!